Castelnobo presenta un recetario de pastas locales El pasado domingo el municipio de Castelnobo celebró el día del libro de una forma diferente con la presentación del recetario Pastas Locales elaborado con las recetas originales de mujeres de Castelnobo que quisieron colaborar Todas las personas que asistieron a este acto se llevaron un ejemplar de este recetario y pudieron degustar un piscolabis dulce en la misma presentación La presentación tuvo lugar a las 12 horas en la plaza de la Comunidad Valenciana En Castelnobo existe una variada repostería de origen árabe de la que cabe destacar la tortada de almendras, la popular tarta de novios los suspiros, los rosigones, los rollos careados y los pasteles de Navidad y todo ello gracias a la alta calidad de su aceite, el aceite de la Sierra Espadán